Un grupo de migrantes acompañados de motociclistas y comerciantes decidieron bloquear la carretera panamericana en el tramo Juchitán-La Ventosa en Oaxaca. El bloqueo se hizo principalmente para solicitar y exigir a las autoridades la reapertura del Centro de Movilidad Migratoria de Juchitán, que cerró este jueves 4 de enero. El centro brindaba la oportunidad de viajar de manera segura hacia la Ciudad de México y continuar luego hacia la frontera norte. La noticia del cierre tomó como sorpresa a muchos, quienes llevaban días esperando reunir los recursos para comprar los boletos. Los migrantes exigen al gobierno de México la reapertura inmediata de este Centro de Movilidad Migratoria, ya que tienen días esperando lograr conseguir un boleto para dirigirse hacia el centro del país. De acuerdo con las autoridades, en el Centro de Movilidad Migratoria de Juchitán pasaron más de 190.000 migrantes durante 111 días que estuvo en operación. Cuando el Centro de Movilidad Migrante abrió sus puertas en Juchitán, los ingresos promedios eran de 2.000 personas al día. Por esta razón, algunos comerciantes también protestaron, pues al lugar llegaban a vender aguas, refrescos, comida caliente, entre otras cosas. Es por eso que se sumaron a los migrantes para exigir al gobierno mexicano la reapertura de este centro. Y mientras eso pasa, debido a la nula respuesta del Instituto Nacional de Migración, Luis García Villagrán reportó que reactivará y retomará su camino con dirección a Oaxaca junto a la caravana migrante luego del incumplimiento de las autoridades mexicanas quienes prometieron otorgarles visas humanitarias asegurando que solamente engañaron a los migrantes. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de estos temas. No olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!